Con el objetivo de que la ciudadanía participe en la autoidentificación étnica y cultural de los pueblos y nacionalidades durante el proceso censal, este 2 de diciembre se desarrolló la Feria de la Identidad en Santo Domingo de los Áchilas. La responsable técnica provincial del Censo 2022, Erika Ochoa, enfatizó que esta actividad busca visibilizar la pluriculturalidad del Ecuador. Haciendo énfasis en este tema de los pueblos y nacionalidades, que es importante para nosotros, desde que se inició el análisis de las preguntas del formulario censal, se impulsó este tema para que puedan todos ser partícipes. Estos espacios se desarrollan en todo el país de manera paulatina y constan de diversas actividades con las que la población puede conocer más detalles sobre la labor censal que se mantiene en el territorio y de manera virtual. En nuestro formulario censal, en la sección 5 de población, hacemos precisamente estas preguntas, de cómo nos autoidentificamos según nuestras culturas y costumbres y también sobre la nacionalidad, a qué nacionalidad y pueblos pertenecemos. Quienes participaron en esta jornada informativa mostraron agrado por el espacio, pues señalan que les permite conocer más sobre la actividad censal, así como la autoidentificación étnica y cultural en el país. Yo sí creo que esto es muy bueno para saber, al menos la gente se identifique, la gente sepa a qué parte de su etnia pertenece, para conocer más a uno mismo, más que nada. Que ahí ven la numeración de gente, cuántos vivimos en el Ecuador. Este 3 de diciembre se desarrollará otra feria en los bajos del municipio de Santo Domingo, con la finalidad de alcanzar mayor cobertura ciudadana, y que en la misma puedan participar y conocer más detalles sobre el proceso censal 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!